Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que Dios se interesa en usted. ¿Usted se interesa en Dios? La mayoría de nosotros los seres humanos entendemos todo en general y no lo aplicamos a sí mismos. Se lo ilustro con lo siguiente. Suponga que un hombre viniera y le dijera, la semana pasada murió en su ciudad un hombre que dejó una herencia de 5 millones de dólares. Bien, contestaría usted, no lo dudo, es cosa que ocurre con alguna frecuencia. Y usted ya no pensaría en ello. Pero suponga que le dice, pero es a usted a quien ha dejado su dinero. Entonces comenzaría a sentirse interesado, prestaría atención y preguntaría, ¿a mí? Sí, usted es su heredero. Entonces querrá que le dé todas las explicaciones. Del mismo modo, podemos pensar que Cristo murió por los pecadores, que murió por todos, pero no por alguno en particular. Pero cuando usted llega a comprender la verdad de que la vida eterna es suya y que todas las glorias del cielo son suyas, entonces es cuando comienza a sentirse interesado. Dios ama a todo el mundo, pero se relaciona de manera particular con cada persona. Dios se interesa en usted, lo bendice a usted, lo corrige a usted, pide cuentas a usted. Dice la Biblia en Ezequiel 18.20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios nos salva en colectivo, sino individualmente. Si otros actúan mal, usted obre bien. Si otros mienten, hacen cosas indebidas, son incumplidos, deshonestos, indecentes. Si otros ignoran a Dios, usted no lo haga. Si se relaciona personalmente con Dios, gozará de sus bendiciones aquí en la tierra y en el cielo. Para más conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.